Ayer me jugué por ti la vida afuera en la yeca Un bandido como yo de amores contigo muñeca Si te tiran los pirobos que dicen llamarme feca Es porque la envidia mami a todos tiene dejeta Ayer te busqué en la DT, hoy en camioneta Las fotos pa' mis stories son con tu silueta Te pusiste las TN con gorra y te ves coqueta Nos perdimos en secreto en noches de discoteca Subiste fotos conmigo y tu es comento metas Tus amigas dicen que conmigo es con quien ta quietas Me dice que el hable sucio, que parezco su poeta Que ese culo esta grandote, nunca lo pone a dieta Donde llega a ponerse yo, por el barrio la respetan Salió a perrear en clave, pa' gastarse la caleta No le gusta que la graben, tiene su modo secreta Se pone un conjunto negro a fuego como una clopeta Tiene un tatu escondido, pa' verla sin etiquetas Todo aquel que le de texto, lo tiene dando ruletas Y salimo a bellaquear, guarda el creepy entre sus tetas Esta noche estas pa' mi mami, hoy te como completa Janitos y Cristo rellen las de siempre Manuten con el genie, la maquina de las neas Bebe, lo de nosotros no es amor Es una noche y nada más, bye La noche de discotecas, hoy te foto conmigo Y tu es comento metas Tus amigas dicen que conmigo es con quien ta quietas Música Música Luz